La Universidad Autónoma Metropolitana presenta en el evento editorial más importante en Latinoamérica. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, asiste a nuestras más de 50 presentaciones de libros y revistas. Discurso sobre el diseño, la relación con el entorno natural y la sustentabilidad. El objetivo de esta obra es analizar y debatir en torno a tres cuestiones principales. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de sustentabilidad en los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI? ¿De qué modo se han vinculado las prácticas y saberes disciplinares del diseño con la temática de la sustentabilidad? ¿Y cuál podría ser un planteamiento inicial para la construcción del objeto de estudio del diseño con enfoque hacia la sustentabilidad? No te pierdas la presentación este 5 de diciembre a las 19 horas en el stand de La Guam. La Guam. Cuatro décadas de hacer cultura.